Hola, criaturas infernales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy vengo a empezar una nueva serie de vídeos, que van a ser vídeos muy, muy cortitos, de un minuto o dos como mucho, en los que voy a estar hablando de determinadas dudas, determinadas preguntas, que a lo largo de mis muchos años de profesor de escritura me he dado cuenta de que son recurrentes. Aquí vamos a hablar de temas de tildes o temas, por ejemplo, de cómo utilizar determinado elemento de un programa informático como Word, etc. Habéis visto el encabezado, la imagen que sirve como encabezado de estos vídeos, y vais a entender enseguida por qué esas imágenes. Estos vídeos se van a llamar así. ¿Cómo coño hago esto? ¿Cuándo cojones puedo hacer lo otro? Se van a llamar así. Y quiero hacer este primer vídeo para que entendáis por qué se van a llamar así. Veréis. Hoy quiero hablaros de cuándo cojones llevan tilde palabras como cuándo, qué, cómo, dónde, por qué, cuándo llevan tilde esas palabras. Es algo que mucha gente no sabe, no sabe. Bien. Esas palabras siempre llevan tilde cuando estamos creando una oración interrogativa. Si ponemos la interrogación de apertura y la de cierre, esas palabras llevan tilde. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos haciendo una pregunta indirecta? Una interrogativa indirecta. ¿Cómo sé si llevan tilde o no? Pues es facilísimo. Y os voy a dar una regla con la que se os va a quedar seguro. Si después de alguna de esas palabras puedes poner cojones y la frase sigue teniendo sentido, entonces lleva tilde. Un ejemplo. ¿Cuándo cojones piensas suscribirte a este canal de YouTube? Eso sería una frase que tiene sentido. Por lo tanto, es una frase interrogativa indirecta y llevaría tilde. O, por ejemplo. ¿Por qué cojones todavía no te has suscrito a la newsletter? Eso es una frase que tiene sentido. Por lo tanto, ¿por qué llevaría tilde? ¿Sirve para qué, cuándo, cómo, dónde? ¿Vale? Por ejemplo. ¿Cuándo cojones piensas animar a tus amigos a que se suscriban a este canal o a que visiten mi página web? La frase sigue teniendo sentido. Por lo tanto, funcionaría. Y por lo tanto, llevarían tilde. Ahora bien. Vamos a poner un ejemplo de cuándo no lleva tilde. Por ejemplo. Está gordo como cojones si se comiera un cerdo todos los días. Esa frase no tiene sentido. Ese cojones ahí no funciona. Y por lo tanto, ese como no llevaría tilde. ¿Vale? Un secreto. Si en vez de poner cojones ponéis coño, también funciona. ¡Hala! A darle a la tecla. ¡Gracias! ¡Gracias!